Cambio Radical Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical La administración municipal y las autoridades recuperaron el espacio público desde el sector del foro Los Libertadores hasta el barrio Miramar La plaza de Mercado Satélite fue erradicada La administración municipal y las autoridades del municipio de Arauca vienen recuperando el espacio público desde el foro Los Libertadores hasta el barrio Miramar Es una responsabilidad que tenemos nosotros como administradores recuperar todo lo que es el espacio público Es así que en estos días ya hay una muestra bastante fehaciente Donde ustedes pueden ver que hay una recuperación muy total de toda esta zona que va desde el foro hasta el barrio Miramar Y estos controles se van a arreciar en estos días, vamos a ser respetuosos, vamos a tener una autoridad competente Yo le agradezco mucho a este comando interagencial que se direccionó desde nuestro presidente Ya aquí se venía trabajando, ustedes ya habían mirado unas tareas que ya eran con la Armada, con el Ejército, con la Policía, con la Fiscalía y con Migración Colombia Donde veníamos haciendo estos controles casi que toda la semana Según el alcalde de Arauca, aquí se está cumpliendo con las directrices que dio el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para esta zona de frontera Nuestro presidente decidió tres cuestiones muy, pero muy importantes como fue Que había que tener un control, había que tener autoridad y generosidad con los venezolanos Y hoy en día eso lo estamos garantizando, pues el único paso habilitado para que los venezolanos vengan es el puente internacional Que se controlen allí, que se nos registren, que somos generosos en esta misión Pero que como colombianos vamos a ejercer ese control y la autoridad que merecen todas nuestras autoridades Por eso, como alcalde, estoy dando esta parte de tranquilidad a todos los araucanos con nuestro gobernador De que estamos haciendo lo que nos encomendaron, que haya tranquilidad, soberanía y autoridad en el territorio nuestro Algo importante para Arauca fue la terminación de la Plaza de Mercado Satélite del Paso de las Canoas Estamos trabajando para que los comerciantes de nuestro municipio estén mucho más tranquilos Pues este menudeo que se venía presentando no se va a permitir más en el municipio de Arauca Los señores que vienen desde Venezuela pueden venir a hacer sus compras Pero no pueden venir a vender unos artículos que son subsidiados allí Y que vienen en unas condiciones bastante lamentables en la higiene y en la manipulación Por eso, como alcalde, hemos dado unas directrices precisas a nuestra policía A nuestra armada y al ejército para que estos controles se hagan todos los días en la ciudad capital Los controles se seguirán realizando todos los días en esta zona de frontera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!